entraron otras personas. Bueno, muy bien, voy a empezar. Bienvenidos a nuestra charla del día de hoy sobre relaciones tóxicas y adictivas. Vamos a hablar nada más y nada menos que del enfermadero. La Academia Hoffman de Formación Holística, el Instituto Hoffman DM y la Clínica Hoffman Holistic Health y On Means presentan el día de hoy, entonces, la temática sobre relaciones. Voy a comenzar por hacerles una pequeña, un breve encuadre. El ser humano es un ser particular. Pertenecemos a una realidad física, material, a un universo infinito, material, y a un universo espiritual. Eso es lo que significan esos dos infinitos que tenemos en el símbolo de lo holístico. Y aquí vemos que cada uno de nosotros se debe a distintas dinámicas en las cuales tenemos potencialidades y metas por alcanzar, capacidades que desarrollar, un potencial que nos permite realizarnos de distintas maneras. Nosotros nos realizamos como individuos, necesitamos estar sanos, a vivir en plenitud, a relacionarnos con otras personas, comunicarnos adecuadamente. Agradezco a todos los que van entrando que apaguen sus micrófonos por el que no me entra aquí. Bueno, como les iba diciendo, nosotros tenemos una serie de potencialidades como individuos, como seres interpersonales, o sea, que nos relacionamos en sociedad. Y junto con otros tenemos metas que alcanzar. También pertenecemos a una dinámica ecológica, a un ambiente natural y social, en el cual también tenemos metas de conducción de la historia del planeta. Pero también somos seres espirituales con un propósito y unas potencialidades particulares. La felicidad o el desarrollo pleno del ser humano implica el desarrollo armónico de todas esas potencialidades y de que en cada una de esas áreas nosotros tengamos las metas claras y alcancemos el equilibrio de ellas, el desarrollo armónico de todas nuestras potencialidades. Bien, lo que implica desde el punto de vista de las relaciones es que para yo estar sano yo tengo que tener una relación saludable conmigo mismo, una relación saludable con el otro, llámese amigos, pareja, familia. Otra relación armónica también con mi ambiente social, cultural y con la naturaleza, y una relación armónica con mi realidad espiritual. El tema de hoy va relacionado con el otro, con lo otro, los individuos, las cosas, los elementos que consumimos, el alimento, las sustancias, las actividades. De manera que ese es el origen de nuestra, o ese es el objetivo de nuestra charla de hoy. Entendamos que la salud entonces es el equilibrio, es armonía, proporcionalidad, funcionalidad, plenitud. La base de la salud entonces implica, empezamos gustándonos, conociéndonos, aceptando eso que conocemos, amándonos a nosotros mismos por lo que somos y brindándonos el cariño, los nutrientes, los cuidados necesarios para estar bien. Sin embargo, sentirse bien no es lo mismo que estar bien. Cualquiera de nosotros se puede sentir bien tomándose un whisky, fumándose un cigarrillo de marihuana, o tomándose una pastilla para la hipertensión y sentir que estoy bien, estoy controlado, no tengo nada. Pero eso no es estar bien. Uno puede estar bien y sentirse mal, porque a veces, qué sé yo, se te murió un ser querido y tú te sientes mal, pero yo estoy bien. Otras veces te puedes estar mal y sentirte mal, o estar mal y sentirte bien. La meta es sentirse bien y estar bien. Eso implica aprender a gerenciarnos. Entonces nosotros vivimos hoy en día un estilo de vida que nos ha hecho empezar a desarrollar una cantidad de patologías y enfermedades con las que vivimos y con las que hemos aprendido a convivir. Esa gestión a nivel de individuo ha llevado a nuestro organismo al desarrollo de una cantidad de enfermedades crónicas degenerativas, como vemos en la columna de la derecha, y al planeta lo ha llevado a la crisis ecológica y al recalentamiento global que estamos padeciendo. Todos esos elementos que vemos en esa lámina, vicios de desarrollo y vicios de conducta, son producto de un estilo de vida que caracteriza al mundo de hoy problemas que no existían hace 100 años. Hace 100 años no se hablaba de basura ni de contaminación. Ni siquiera la palabra ecología se había acuñado. Se acuñó en los años 50. Lo cierto es que nuestro planeta está en crisis. La sociedad es adictiva. La familia es disfuncional. Entonces si un individuo vive en un medio disfuncional, en una sociedad adictiva y en un planeta en crisis, ¿cómo puede estar sano el individuo viviendo en un mundo enfermo? Ese mundo enfermo es al que llamo enfermadero. Y la salud es parte de la crisis. La crisis de los individuos, la crisis de los hospitales, la crisis de un estilo de medicina que nos enseña a vivir controlados. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana están en emergencia permanente porque había una meta para el año 2000 que era salud para todos. Cuando yo estudié medicina, esa era la meta. Y resulta ser que cada día el indicador de obesidad, de diabetes, de cardiopatía, de cáncer, ha ido superando y aumentando, aumentando y aumentando, llegando a niveles que prácticamente son pandemias. O sea, una epidemia general que afecta a todos los países del mundo. Nadie se escapa de eso. Hace 100 años, de 50 personas, perdón, uno de cada 50 personas le daba cáncer. Hoy en día es uno de cada cuatro. Uno de cada 20 personas le daba un infarto. Hoy en día es uno de cada tres. Definitivamente, todas esas enfermedades que vemos ahí, agotamiento crónico, enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, autointoxicación, síndrome X, problemas de grasa, enfermedades degenerativas, obesidad, estrés, son las causas más frecuentes que es la consulta general de cualquier médico en el mundo entero. Siendo todas enfermedades tóxicas, degenerativas y traumáticas, asociadas al estilo de vida contemporáneo. Entonces, aprendemos a vivir con una medicina, vemos en la mano izquierda, dice problemas, conflictos y enfermedad. Una medicina sintomática que nos da un paliativo que contiene, suprime el caos, la crisis, evita el desastre, conteniendo una medicina reparadora, antibiótica, que va en contra de los procesos naturales. Esa medicina nos ofrece un alivio temporal y lo peor es que la mayoría de las veces nosotros nos automedicamos. Vivimos, entonces, entre comillas, una condición de estar controlados, una ilusión de bienestar. Siendo una que estoy responsable, porque si yo tengo un dolor de cabeza y me aprendo a tomar una pastilla para que no me duele la cabeza, jamás voy a saber cuál es la causa real del dolor de cabeza. Porque los dolores son señales, señales de alarma. Si nosotros no escuchamos las señales, vamos a engargar a la crisis. Entonces, esta conducta son pañitos de agua tibia que mantienen la enfermedad. En realidad estamos enmascarando la realidad. Sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Por lo general, algunos ni siquiera saben lo que quieren. Pero, mucho menos sabemos lo que necesitamos. Se nos estimula el consumismo de muchas cosas y sustancias que no necesitamos, incluyendo drogas legalizadas como lo es el azúcar, para empezar, la sal blanca, las harinas blancas, seguido por el alcohol, el tabaco. Y viviendo más de todo eso que hoy en día ha permitido. Somos manejados, como un tipo, por las industrias y las macroespresas multinacionales. Somos teledirigidos, como el seguro que la pone una zanahoria en frente, para que lo haya tomado de morder la zanahoria y nunca le logra morder trocarina. Ok, sí. Cada uno que vaya entrando, por favor, silencia el micrófono. Igual yo estoy tratando de silenciarlo. Bueno. Continuamos aquí. Nos han convertido en bonsai. Nos cortan las ramas, nos podan, nos cortan las raíces, eso sí, nos dan agua, nos llevan al sol todos los días. Nos han convertido en unas plantas domésticas que dependemos de alguien que nos cuide, nos lleve y nos traiga. Y quedamos entonces atrapados en la jaula de oro, domesticados por la comodidad, el facilismo, el conformismo, la seguridad, el consumismo y las adicciones. De hecho, nos creemos incompletos y nos pensamos medias naranjas que andan buscando a su otra media naranja, cuando en realidad somos naranjas completas y juntos haríamos un jugo de naranja. Y lo peor es que tampoco nos enseñan a cuidarnos. Y nos oxidamos, nos deterioramos, envejecemos precozmente. Ese estilo de vida, de estrés, alienación, consumismo, codependencia, en la medida que enfrentamos los problemas en la vida, genera en nosotros entonces un estado de estrés patológico que va a tener dos posibles días de escape. O buscamos compensaciones adictivas o y se desarrollan enfermedades psicosomáticas, enfermedades crónicas y degenerativas. Solo cada quien sabe lo que le cuesta vivir. La sociedad de consumo nos dice cómo, cuándo, dónde, a quién y qué es lo que debemos desear, querer, consumir, comprar, usar, apreciar, censurar, descalificar, para obtener placer, para evitar el dolor, para aliviar la ansiedad, anestesiar la sensibilidad, ignorar las urgencias existenciales y así sentirnos queridos, aprobados, valorados, poderosos, importantes, orgullosos, engreídos, arrogantes y prepotentes. Alimentando los placeres del ego, la vanidad, la lujuria, la gula, la envidia, la ira, la codicia y la soberbia. En el pasado se llamaban pecados capitales. Hoy resulta que nos estimulan a una hipersexualidad, a comer cuando no tenemos hambre, a tener más cosas de las que necesitamos, a pensar que si podemos vivir de otros somos más vivos, a vivir a través de la envidia, a mantener un orgullo y una soberbia creyéndonos tan importantes y manejando niveles de rabia, de incomodidad, de inconformidad. Nos han enseñado a buscar afuera. Todo está fuera de nosotros. A través de los cinco sentidos ya tenemos suficientes distractores que nos llevan hacia afuera. Vivimos en una búsqueda compulsiva y continua de felicidad fuera de nosotros mismos, a pesar de que la satisfacción nos elude siempre. Esa es la base del pensamiento adictivo. Somos víctimas de una sociedad adictiva, a la que llamamos el enfermadero. Un terreno abonado para la insanidad. Consumimos de manera irreflexiva sustancias, drogas, medicinas, ídolos y demás cosas innecesarias a las que nos hemos hecho adictos. Todos estamos, en mayor o menor grado, alienados. Alienados significa alejado de ti, alejado de sí mismo, en extrañeza de mí mismo. Ajenos a nuestras necesidades reales, incorporamos las necesidades creadas por la sociedad de consumo. Entonces creamos necesidades artificiales. Nos modelan, estamos siendo inducidos, conducidos, adoctrinados, acondicionados para convertirnos en consumidores pasivos, impulsivos, compulsivos, obsesivos, que lo vivimos todo de manera inconsciente y automática, de manera irracional. Existe toda una metodología y una psicología aplicada especializada en estimular, incentivar a los individuos para consumir y aumentar de esa manera las ventas y las ganancias. Para ello solo somos clientes potenciales. Antes de probar, por supuesto, porque después de que probamos, los productos están diseñados para que te enamore. Nos convierten en clientes cautivos. El único interés es hacer que probemos. Y después, es fácil, nos convertimos en adictos. Las marcas, cada una de ellas, trata de que tú pruebes su producto antes que ninguna otra, porque se sabe que nosotros somos animales de costumbre y tendemos a repetir las experiencias. Tendemos a repetir el mismo producto. Tendemos a sentarnos en la misma mesa del restaurante que siempre vamos en el mismo lugar, porque así somos. Bueno, así mismo. Los adictos, es importante que sepan que tienen una predisposición genética a tener niveles bajos de ciertos neurotransmisores. Y eso les hace experimentar ansiedad, depresión, rabia, agresividad, desestimulación y apatía. Hay personas que traen tendencias y características adictivas que tal vez son genéticas, porque hay familiares que han vivido ya ese proceso adictivo en el pasado. Y hay otros que no es que son adictos biológicamente, pero es que la sociedad los convierte en adictos. Y al final, terminamos viviendo de la misma manera. Las drogas y los psicotrópicos, las conductas de estimulación, el juego, el sexo, los deportes extremos, el ejercicio, ciertas comidas, los carbohidratos refinados, son sustancias que hacen que esos elementos, que esos neurotransmisores se liberen y por eso se van depletando y cada vez necesitamos consumir más sustancias para liberar los neurotransmisores que se están agotando en nuestro organismo. Esta es una reflexión importante, porque una de las características de la adicción es que nadie reconoce su adicción, es la negación, todo el mundo lo niega. Tú le dices a un alcohólico que es alcohólico y te dice, no, yo soy un borracho, pero no alcohólico. Todo lo que necesitamos en mayor cantidad de lo que podemos reconocer es adictivo, porque nadie reconoce su adicción. Con eso le quiero decir que todos somos adictos en mayor o menor grado a una o a múltiples cosas al mismo tiempo. La adicción en un principio suele ser la solución que uno encuentra a los problemas de la vida. Me siento mal y hay algo que hago que me hace sentir mejor, pero después se convierte en el problema, se convierte en una enfermedad biológica, psicológica, social, espiritual, que está marcada por que dependemos de ese, de esa persona, o de esa cosa, o de esa sustancia, y que no somos libres de decir, no quiero más. Las estadísticas indican que un 96% de las personas estamos alienados y somos codependientes. Imagínense ustedes, dependemos de otro individuo. Todo adicto es en alguna medida codependiente de alguien, porque si el adicto no hay, alguien que lo cuida, hay algunos adictos alcohólicos que si no es por la mamá y el papá estarían muertos hace tiempo. Entonces la codependencia es la principal adicción que a todos nos involucra. Es la complementariedad simbiótica entre dos personas que no pueden vivir el uno sin el otro. Aprendemos a mirar y a buscar e intentar llenar nuestra soledad y vacío existencial con alguna o más personas. El codependiente es más sensible a las necesidades de otro que a las suyas propias. Cuando somos codependientes nos importa tanto la reacción de la gente que en caso de no controlarlas incluso podría buscar uno refugio en la adicción a sustancias. Así que si partimos de ahí somos adictos a emociones intensas al ejercicio a ideologías políticas o religiosas a ayudar a otros somos adictos a cualquier cosa adictos al ejercicio lo que debería ser algo que es para conservarnos y cuidarnos nos convertimos en personas que hasta nos deformamos haciendo un ejercicio como que para qué. Adictos a las compras sí window shopping adictos a sustancias que son como los más famosos y todo el mundo cree que uno habla de adicciones simplemente porque uno es drogadicto no hay cantidad de adicciones adicción a la comida a los carbohidratos a las harinas a comer sin una relación directa con la necesidad de satisfacer el hambre sino por gula por ansiedad por soledad por carencia afectiva adictos al juego a los videojuegos a los juegos a los juegos de azar adictos al trabajo una de las adicciones más frecuentes y que uno no la identifica ¿por qué? ah, porque gano mucho dinero porque me está yendo bien económicamente pero no tengo tiempo para la esposa ni tiempo para los hijos ni tiempo para cuidarme ni tiempo para descansar adictos a la tecnología esos señores sin cabeza es al sexo anónimo una nueva tendencia sexual la adicción a la tecnología es bien bien importante hoy en día hoy a los niños yo creo que junto con el tetero le están dando ya un tablet un teléfono celular para que se calmen y se queden tranquilos porque los papás no saben cómo contener a los niños y si bien es un instrumento que tiene un gran valor estamos también generando una una adicción desde muy temprana edad que va a ser bien difícil de controlar posteriormente entre el uso el abuso y la adicción no hay líneas claras que separen una de la otra uno pasa del uso al abuso a la adicción sin darse cuenta adictos a las redes sociales hasta el perro adictos a medicamentos por ejemplo los psicofármacos están de moda para tratar a los niños hiperquinéticos con trastornos de atención que simplemente son niños que van a una velocidad mayor que la mayoría porque están conectados tal vez más con su cerebro derecho y no pueden ir a la velocidad que va ese profesor que va hablando lentamente de un tema de historia de Venezuela o historia de Estados Unidos de hace 200 años cuando ellos están acostumbrados a mirar en un juego de videojuegos alrededor de 50 imágenes por segundo cuando un adulto es capaz de ver no más de 10 la velocidad de los niños es mucho mayor el problema no es el niño es el sistema educativo pero los drogamos con Ritalin y las personas cuando están deprimidas pues les metemos antidepresivos y los hacemos adictos y cuando tienen problemas de insomnio o de estrés les metemos los sedantes y los hacemos adictos a través de las drogas estamos controlando todo y de esa manera de una manera externa creemos que estamos bien pero cuando han pasado 5 o 10 años y te das cuenta que no puedes dormir sin tomarte la pastilla y que no te han quitado nunca la pastilla de la depresión y que nunca te han quitado la pastilla de la tensión tú empiezas a preguntar ¿y es que acaso no puedo volver a ser normal? pues sí claro que es posible ser normal pero tienes que desintoxicarte y entender que eres adicto y que tienes que tratar tu adicción de hecho vivimos detrás de un mundo en el cual que hasta nos hacen consumir las operaciones innecesarias porque nos han convencido de que una niña hoy en día ¿para qué va a parir? que cómodo es que el médico te programe la operación y te diga que vas a parir el jueves a las 10 de la mañana cero estrés cero carrera cero rollos ni angustia es una comodidad para el médico para los tetras que antes se tenía que levantar las 3 de la mañana para ir a atender un parto y ahora prefiere tener todo programado además las cesáreas son mucho más caras ganan más dinero nos han creado una cantidad de necesidades falsas porque cultivan en nosotros ese sentido de la belleza y de estar siempre jóvenes y hermosos la publicidad a través de esos antivalores nos estimula al conformismo al fascismo a la comodidad y nos han creado una cultura de la basura y de lo desechable que ha contribuido a crear la basura aquello que no sirve para nada el único ser humano que hace cosas que no sirven para nada el único ser viviente es el ser humano los únicos que creamos basura pero la basura es un concepto de desechar las cosas que no sirven todo sirve para algo todo puede ser reutilizado todo puede ser reciclado y vivimos en un planeta donde los recursos son limitados a Dios a la basura no podemos seguir alimentando ese criterio y tampoco la autoestima basada en el ego y en la vanidad en esas necesidades de belleza de eterna juventud entonces hoy consumimos a través de la vanidad cantidad de medicinas de tratamientos de cirugías para tratar de mantenernos jóvenes siempre posesiones materiales para lograr estatus consumo de marcas íntimas tecnologías desechables todos los años tenemos que tener un celular nuevo cirugías plásticas para rellenarnos de implantes ¿quién le dice a esa señorita del lado izquierdo que le falta algo? esa mujer es preciosa pero a ella en su mente le faltaban cocos y se tuvo que poner un par de cocos y hacerse una lipoescultura y ponerse las nalgas también eso está aquí en la cabeza donde hay que hacer el implante y hay personas que llegan al punto de hacerse sobre 200.000 cirugías y deformarse como ocurrió con esta niña Jocelyn Wildenstein la famosa novia de Frank que se convirtió posteriormente así que todos somos adictos a algo en mayor o menos grado y nos diferenciamos simplemente en que unos muy pocos tienen el control otros pocos saben que nunca lo han tenido y a decir verdad la gran mayoría cree tenerlo conclusión nuestras potencialidades están atrofiadas vivimos enfermos alienados consumistas domesticados propacivos adictos con mentalidad de empleados dependiendo del quince y del último sin proactividad inconscientes conformistas facilistas ignorantes porque mientras más ignorantes seamos más fácil de manipular somos dependientes hedonistas sintiéndonos culpables o víctimas con falta de valores reales cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da esa es la ley esa es la ley quien recibe atención escudos y consideraciones aprende a exigir porque él es importante y uno creería que si uno le da cuidos atenciones ese niño va a ser considerado mañana conmigo no lo que estás creando es un rey que se cree que el único que importa es él y el único que vale es él si no le exiges responsabilidades de pequeño lo que estás creando es un tirano inconsciente y egoísta quien recibe descalificaciones críticas y censuras cree que es incapaz porque lo que haga no sirve quien recibe hostilidad indiferencia y padece carencias aprende a desconfiar de quien le da porque él cree que él no merece nada quien recibe maltratos y abusos aprende a someterse porque cree que quien lo maltrata lo quiere porque es preferible el maltrato que la indiferencia quien es ignorado no ha escuchado ni ha atendido aprende a no sentir ni opinar porque él no importa y así nos enfermamos y nos hacemos inmaduros no crecemos porque los traumas nos impiden adaptarnos a la realidad asimilar los hechos y la percibimos siempre desde un niño traumatizado herido afectado la gran mayoría de la humanidad envejece pero no madura detrás de la inmadurez se encuentran la gran mayoría de los problemas de autoestima del ser humano y por supuesto que de comunicación considero que el 80% de los problemas de la humanidad son de comunicación y el 20% tienen que ver con la autoestima quienes han sido víctimas de maltratos y abusos se encuentran a la defensiva de cómo se van a comunicar si siempre creen que el otro viene con una mala actitud y todo lo interpretan de una manera ofensiva suele sentirse inadecuado ser sumisos y dependientes o por el contrario ser rebeldes de una manera directa o encubierta mintiendo engañando los mecanismos de defensa más frecuentes son la evasión el engaño la mentira la negación la proyección ver en el otro lo que tengo yo la descalificación el reproche la justificación la inculpación y la victimización entonces las personalidades inmaduras tienen una gran tendencia a evadirse a través de las adicciones el carácter tiende a ser obsesivo compulsivo la personalidad la ansiedad y la angustia están en el fondo hay una ambivalencia una ambigüedad emocional y afectiva no se escapa de sentirse culpable o víctima de sentirse incomprendido desvalorizado con una rebeldía a punto de explotar indignado rabioso con altos niveles de frustración no es extrañar que la familia como institución esté en crisis si hasta nuestros padres son inmaduros si vivimos todos enfermos si la civilización y el planeta mismo están en crisis la crisis de las familias no es más que una extensión de la crisis a gran escala que viven sus integrantes eso lleva entonces a una disfuncionalidad porque si yo como individuo soy inmaduro con todas esas carencias y me uno a otra persona esperando que él va a darme la solución y va a satisfacer mis necesidades inconscientemente ando buscando una mamá o un papá resulta que la inmadurez la codependencia la alienación el consumismo las adicciones la baja estima la mala comunicación los traumas la violencia los abusos las programaciones insanas en igualidad conspiran contra la relación ¿cómo va a haber una relación sana si nosotros estamos tan cortos de salud y bienestar? esa disfuncionalidad que vemos en la columna de la izquierda la alienación la madurez contribuyen a fijarnos en otros y a la codependencia la falta de autodesconocimiento al consumismo y las adicciones también el autoritarismo la indiferencia la sobreprotección nos lleva a relaciones tóxicas de baja estima sumisión dominancia rebeldía la mala comunicación los maltratos la violencia los abusos las programaciones insanas amigualdantes todo eso nos lleva entonces a vivir relaciones donde la defensividad el no escuchar el no articularnos con el otro y alcanzar logros nos llevan a manipular a controlar a abusar a través del bullying a vivir relaciones de culpable y de víctima desde la manipulación haciendo sentir mal al otro para controlarlo lamentablemente todo eso es la manera como hoy en día vivimos estamos dormidos en extrañeza de nosotros mismos y desconectados de la realidad espiritual todo eso es producto de que vivimos en un mundo materialista donde los únicos valores que predominan son los valores del materialismo y a nosotros a nuestros hijos de que existe un Dios o de que hay una vida espiritual si por donde sea que vemos lo único que vemos son realidades materiales un niño no ve la diferencia entre Santa Claus y Jesucristo sin embargo en las piernas de Santa Claus se siente en Navidad y para él es un personaje real en cambio Jesucristo es un tipo que veo de palo en una cruz puesta en una iglesia a la que nunca voy sino que la veo desde afuera porque ya mis padres ya no van a la misa no van a misa tampoco Mickey Mouse es más real que cualquier otra cosa ir a Disney World es ir al paraíso para un niño entonces vivimos una crisis de valores donde el mundo real y el mundo de la fantasía la ficción se han mezclado a tal punto que no se sabe quién es quién qué es real y qué no es real y menos los niños menos la juventud si nosotros no los orientamos y les hablamos y les hacemos sentir y tomar conciencia de que somos seres espirituales quién lo va a hacer si a nadie le interesa a todos lo único que les interesa es que compren sus productos vimos entonces una crisis de valores un vacío espiritual una deshumanización un materialismo y un engaño cultural orientado a mantenernos enfermos porque si estamos enfermos trabajan los médicos trabajan las clínicas venden las farmacias y para enfermarnos simplemente nos enseñan a comer mal y a vivir sedentariamente entonces eso mantiene el estatus de la enfermedad a nadie le interesa tu salud si no es a ti no hay nadie que se beneficie de tu salud solo tú mismo solo tu pareja tu esposo tu familia tus hijos y algún día algunas empresas se darán cuenta de que si yo invierto en la salud de mis empleados voy a tener mayor rendimiento mayor efectividad menos ausentismo laboral menos accidentes mayor productividad pero todavía eso la gente no lo ve nacimos para ser libres somos seres espirituales libres para realizarnos la vida la vida es un don se nos regaló para disfrutar en realidad somos seres espirituales temporalmente prestados al plano material con un cuerpo ¿sí? con un cuerpo una unidad biológica que además de sobrevivir crecer y reproducirse y alimentarse tiene otras necesidades porque tenemos un propósito espiritual en la vida y hasta que no lo encontremos y no lo descubramos vamos a andar perdidos y si no nos identificamos como seres espirituales jamás lo vamos a encontrar y viviremos haciendo lo que no somos por eso tarde o temprano la crisis y la enfermedad aparecen porque son necesarias para ayudarnos a despertar y a descubrir que podemos crecer ese bonsai hay que sacarlo del pote y sembrarlo allá en una tierra abonada y dejar que la lluvia y el sol le permita crecer florecer dar frutos disfrutar aprender expandirse ilimitadamente concluimos entonces que hay un estilo de vida alienante pero también existe un estilo de vida saludable hay un estilo de vida que te enferma y un estilo de vida que te sana un estilo de vida que te deteriora y un estilo de vida que te permite re envejecer joven y en plenitud por un lado la ignorancia está mantenida por este estilo de vida que hasta el día de hoy conocemos necesitamos un cambio de paradigma a una nueva visión del mundo una nueva visión de la realidad una nueva concepción una nueva cosmogonía una nueva cosmovisión dejar ese estilo de vida al ignorante que nos convierte en seres inconscientes en el que vivimos complaciéndonos estimulando los valores como la comodidad el confort el lujo las adicciones la dependencia la belleza la eterna juventud el consumismo creando basura produciendo lo innecesario lo despreciable lo desechable por un estilo de vida donde prevalezca el conocimiento y la conciencia para poder discernir no solo lo bueno de lo malo sino lo bueno de lo mejor donde nos comprometemos con la vida con la regeneración con la ecología con la salud con esos valores que requerimos motivar y educar desarrollando responsabilidad disciplina fortaleza de carácter independencia autonomía aprendiendo a manejar los recursos porque todo es necesario todo es valioso y todo sirve para algo sin sabiduría y conciencia no hay discernimiento no podemos saber que es lo correcto entonces no podemos darnos el lujo de seguir siendo ignorantes o inconscientes porque simplemente la oscuridad nos lleva en los cachos este es el símbolo que representa para nosotros lo holístico la unión de esos dos infinitos el infinito material y el infinito invisible y espiritual que el ser humano es la unión de ambas realidades en la cruz y en el medio donde se entrelazan nosotros tenemos entonces potencialidades para realizarnos en el mundo material y para realizarnos en una realidad espiritual y ambas se complementan y ambas se dan sentido mutuamente cada uno de los colores tiene que ver con los siete chakras que vamos desarrollando en equilibrio para alcanzar la plenitud el libro guía para encontrar la luz en un mundo confuso es el material en el cual encontramos información sobre la charla del día de hoy esa temática está tocada ahí junto con otros temas más podemos descargarlo de mi página web que más adelante les explicaré y también a través de la página de On Means hay que aprender entonces a gerenciar el bienestar no basta sentirse bien hay que aprender a estar bien hacer utilizar efectivamente nuestros recursos aún viviendo en ambientes enfermantes y estresantes de manera que podamos aumentar nuestra resiliencia y fortalecernos para vivir en circunstancias inhóspitas y aún así poder funcionar al máximo de nuestras potencialidades envejecer no implica deterioro el mantenimiento es la clave envejecer de manera precoce y todas las enfermedades crónicas y degenerativas que mencioné son consecuencias de un mantenimiento inadecuado podemos rejuvenecer recuperar y mantener la funcionalidad y podemos sanar un hipertenso se puede sanar un diabético se puede sanar la artritis se puede sanar la psoriasis se puede sanar las adicciones ¿por qué no se pueden sanar? también el cáncer se puede sanar todo se puede sanar solo hace falta que uno asuma la disciplina el compromiso y la responsabilidad de iniciar ese viaje de autosanación porque no te va a curar un médico externo a ti es el propio cuerpo el único que está en capacidad de sanarnos en la medida que cada uno de esos elementos multifactoriales que nos afectan van siendo armonizados equilibrados y desarrollándose paralelamente nuestro potencial para llegar a vivir plenamente con esa salud total porque la salud es solo el medio el medio para lo que vinimos a ser somos espíritus que habitamos una unidad biológica cuerpo-mente constituimos una unidad cuerpo-mente y espíritu todo lo que afecta al cuerpo influye en el espíritu en estado anímico todo lo que afecta a la mente influye en el organismo la condición del espíritu sus necesidades requerimientos y predisposición influyen igualmente en la unidad biológica y viceversa la vida tiene un propósito espiritual y es la evolución de la conciencia en sabiduría y realización en conclusión si vivimos en un mundo materialista en el cual nos hemos olvidado nuestra realidad espiritual resulta que la enfermedad es la oportunidad es la ocasión es el síntoma de la desconexión espiritual y ocurre con el objetivo de ayudarnos a despertar la medicina materialista tapa los síntomas y vivimos dormidos la medicina holística la medicina probiótica la medicina biológica propicia el proceso de autosanación la reconexión espiritual el crecimiento y la identificación con el ser real ese es el camino de la sanación el de rectificar nuestros errores recuperar y adquirir el equilibrio y la armonía ese es el camino de regreso a la vida espiritual es el despertar consciente de la realidad espiritual deteriorarnos y morir enfermos o por el contrario prolongar nuestra juventud y morir sano eso es la lección personal cada uno de nosotros tiene su opción de elegir porque tenemos libre albedrío de elegir cómo quieren vivir y cómo quieren morir mi propuesta hemos desarrollado a lo largo de más de 35 años de trabajo y de investigación en el mundo de las medicinas complementarias creando lo que hoy en día es una medicina holística un sistema que se ha probado comprobado y ratificado a lo largo de más de 28 años en la hacienda de la concepción en la clínica Hoffman Holistic Health creamos un sistema de sanación holística que proponen que cada uno de nosotros asuma el compromiso y la responsabilidad de convertirse en gerentes de su propia vida y salud un buen gerente levanta una empresa quebrada un mal gerente quiebra a la mejor de las empresas si no hay el conocimiento y las competencias para ser un buen gerente no se puede llevar a cabo el trabajo y la labor efectivamente eso es lo que el programa Vida Plena y Salud Total propone es un programa que se dedica justamente al trabajo sobre los elementos asociados pues con la alimentación el ejercicio el cuido personal en todos los sentidos para lograr esa vida plena y esa salud total es uno de los clarares de nuestro programa de formación el segundo programa es el desarrollo de la fuerza interior fortalezas de carácter y de espíritu que necesitamos para alcanzar el éxito en cualquiera que sea el campo en el que nos propongamos alcanzar algo y un programa de conciencia holística que nos ayuda a tomar conciencia de todas esas relaciones en las cuatro dimensiones la personal la interpersonal la ecológica y la espiritual y de todos los conocimientos que requerimos para esa formación integral sanar es posible y tenemos cantidad de testimonios que pueden visitar en nuestra página web en el canal de YouTube donde encontrarán testimonios de sanaciones importantes una persona que ha alcanzado el proceso de sanación es gerente de sí mismo está en capacidad de mostrar el camino a otros así que a lo largo de muchos años de trabajo de investigación podemos hoy en día revertir los síntomas de envejecimiento precoz lograr sanar las enfermedades crónicas y degenerativas y capacitarlos para nuestra propia gerencia de vida y salud el programa como les dije consta con estas tres tres facetas del programa vida, plena y salud total tiene además entonces un trabajo importante sobre los pilares de la salud y las claves de mantenimiento tiene varios libros que hemos escrito sobre la temática del ejercicio para la salud sobre la meditación y el manejo del estrés el desarrollo de la inteligencia total y sanadora y el régimen de las dietas sanadoras bueno un gerente de vida y salud se convierte en un mentor el programa consiste en encuestas de salud en la evaluación integral de salud para identificar nuestras necesidades y conflictos no resueltos la fijación de metas de salud el entrenamiento en salud los exámenes necesarios para el diagnóstico y para poder hacer un control y una evaluación de la evolución y la asesoría médica permanente y un seguimiento a través de un coaching un coaching que lo hacen los mentores de salud esos individuos que a través del proceso educativo y la concientización y la motivación han alcanzado el convertirse en personas autodirigidas individuos plenos y saludables en proceso de realización y disfrute un mentor un mentor es aquella persona que se ha convertido en un modelo a seguir en algún tema si eres un carpintero que has aprendido a ser carpintero y eres hoy en día el jefe de carpintero en una empresa bueno con quien mejor aprender un estudiante nuevo que con el mentor el que puede mostrarte como él comenzó en el mismo lugar donde estás tú ahorita y llegó a ser el jefe bueno en el mundo de la salud eso lo hacen aquellas personas que han sanado aquellos que han pasado por todo ese proceso de aprendizaje de cambio de actitud y de actitud acompañados por otros mentores que han sido el ejemplo la guía y la compañía en todo ese proceso de sanación un mentor de salud es entonces una persona que ha recorrido el camino completo de la sanación adquiriendo un estilo de vida saludable desarrollando fortalezas y alcanzando resiliencia para mantenerse sano en un ambiente enfermo y que se ha convertido en un modelo capaz de inspirar motivar y coachar el proceso de crecimiento y desarrollo de otros individuos este programa tiene tres fases y tres etapas el programa de sanación comienza primero con la fase de acondicionamiento luego la transformación y el mantenimiento adiestrándonos siempre sobre la temática de salud con los los módulos de pilares de la salud y la fase del mantenimiento yo he resumido en tres los elementos más importantes sobre los cuales se sustenta el templo de la salud la buena alimentación estado adecuado en la intoxicación el manejo del estrés sobre las bases del mantenimiento las siete fases del mantenimiento entonces son las pautas que diariamente debemos seguir los que requieran de una consulta una evaluación un apoyo de parte nuestra podemos ofrecerles el counseling a nivel de via Skype disponible previa cita como voy para Miami mañana voy a estar la semana que viene el lunes antes de miércoles si hubiese alguien interesado en verme personalmente puede comunicarse directamente con la doctora Heidi al 1-407-790-5841 o a través de la dirección del instituto mi obra a través de la cual se sustentan todos los cursos y formaciones son una serie de libros audiolibros que hemos ido publicando poco a poco los ven en la en la en la pantalla igualmente que las redes donde pueden seguirnos las redes de Instagram las redes de Twitter la página de YouTube Doctor Efraim Hoffman y de Facebook y la página www.doctorefraimhoffman.com estos son los libros con los cuales uno comienza los manuales de la salud estilo de vida verde calidad de vida juventud prolongada alimentación sana inteligencia sanadora salud integral y medicina holística luego tenemos el primer libro filosófico donde se plantea la visión de lo holístico que es consideraciones desconsideradas ese es el primer libro que yo recomendaría leer el manojo de virtudes para fortaleza de carácter y de espíritu y el que les mostré anteriormente la guía para el mundo confuso en la página de Omins a nivel internacional pueden entonces encontrar una cantidad de charlas y videos donde tenemos información junto con otros médicos que hablan de medicina integrativa y pueden adquirir los libros las personas que viven en el exterior de Venezuela en dólares o en euros todas esas obras se pueden también descargar las pueden conseguir en físico o descargables y aquí tenemos las distintas páginas y redes nuevamente la de Omins la del hdminstitute.com eventos Dr. Efraim Hoffman Miami.com y todas las redes sociales haciendo la concepción donde los pacientes que realmente están enfermos y que no podemos tratar a distancia generalmente pues ese es el único lugar donde tengo en este momento del mundo la posibilidad de alcanzar los objetivos de sanación que les estamos proponiendo cuando no son tan complicados la gran mayoría de los pacientes un 90% de las personas las podemos tratar incluso a distancia y ya tengo algunos testimoniales de pacientes tratados a distancia de manera muy exitosa aquí tenemos a nuestra manager en USA Meli Vázquez y a la doctora Heidi Hoffman como nuestra asesora aquí en Orlando y con quien hacer los contactos teléfonos de la Hacienda de la Concepción y páginas de allá quien me quiera buscar también me consigue en internet simplemente googleando me consiguen así que busquen Hacienda de la Concepción Clínica Hoffman con doble F y doble N y bueno muchísimas gracias a todos estamos terminando y nada hemos terminado y concluido muchísimas gracias a todos por estar presente la semana que viene vamos a tener otra actividad ya les iré informando por las redes y vamos a ver si logramos hacer una rutina por lo menos dos o tres veces al mes poder hacer estos intercambios y esta experiencia educativa muchas gracias a todos gracias Heidi por haberme apoyado y haber hecho posible esto por primera vez en mi vida gracias al tío Otto que está por allá escuchándonos por todo lo que tú has hecho para que todo esto sea realidad en mí y en tus hijas y por el amor que les has transmitido hacia mí Dios Padre nos bendiga gracias 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 gracias